Hola lectores de la voz del sur soy de la librería caótica y quería recomendar ya que estamos en pleno verano y creo que todo el mundo está disfrutando y organizando su periodo estival y nosotros como somos libreros que hacemos recomendamos literatura y yo tengo tres propuestas que me parecen más que pensar en los títulos es pensar en el universo de estos autores entonces quiero recomendarles para este verano tres títulos un primer autor que me parece de referencia y que creo que tenemos que descubrirlo que es Agustín Gómez Arcos un almeriense republicano que por circunstancias vitales es decir desde la pobreza y desde sus reivindicaciones tiene que vivir el exilio vive en París y es allí donde empieza a transitar y escribir en francés siendo referencia un literato de referencia para muchos intelectuales y políticos franceses este personaje este escritor decide volver a su tierra volver a España en la época de la transición y es cuando se da cuenta que esa transición no era lo que él creía sino que podría llegar a ser una gran estafa y decide regresar a Francia donde él allí muere en estos últimos años el parlamento andaluz está intentando recuperar la figura y la obra de este escritor y hacerle el debido homenaje que creo que le corresponde porque dice mucho de nuestra tierra y él habla desde el lugar que él ha vivido sobre todo de sus orígenes que desde la pobreza desde la desigualdad y de las ideas de un de una nación de un territorio mucho más justo y toda su obra está ligada a esa a la figura materna y a lo que él ha vivido que es la pobreza hay un libro de referencia de examen el niño pan que yo creo que muchos ya lo conocen pero yo quería recomendar particularmente este libro que es María República yo creo que en descubrir este universo este escritor a través de María República es una buena manera de entrar a la obra de Agustín Gómez Arcos después quería recomendar a una autora americana que es Vivian Gornick que está una novela que en España ha tenido mucha repercusión que se llama apegos feroces y es ese universo que habla de la relación con su madre y entonces un tránsito y es un cuyo escenario en Nueva York y esa relación conflictiva que suelen tener muchas hijas con sus madres entonces yo creo que es una novela exquisita como literatura pero como tema que yo creo que a todos nos identifica esa relación filio materna que yo creo que es una muy buena lectura de verano y voy a recomendar un tercer libro que es una escritora de cuyo género no sabemos es un personaje que no es una escritora que no sabemos si es hombre o mujer pero bueno ella ante nosotros se presenta como Carmen Mola y estará en nosotros saber descubrir quién ha escrito esta novela que es la novia gitana es una novela magnífica muy entretenida del género policiaco donde los protagonistas o las víctimas son gitanos y yo creo que descubrir a Carmen Mola y si al final después de un tiempo descubrimos quién está detrás de Carmen Mola sería yo creo que es un buen un buen ejercicio y entretenimiento de entrar en el mundo policiaco y en este personaje así que estas son mis recomendaciones de narrativa que yo creo que tenemos un abanico bastante interesante que yo creo que es un abanico bastante interesante